... Corea del Norte lo vuelve a hacer. En las últimas horas ha disparado dos misiles balísticos de corto alcance en aguas de la costa oriental de la península de Corea. Según un comunicado de Corea del Sur, el lanzamiento se realizó desde la zona de Mansook y es el sexto que realiza el régimen de Kim Jong-un en las últimas dos semanas. Ya dos días, que lanzaron un misil que sobrevoló Japón, encendiendo las alarmas. En los últimos días han estado lanzando misiles balísticos continuamente desde finales de septiembre. En este corto periodo de tiempo han lanzado seis veces, intensificando sus acciones directas y provocativas. El Consejo de Seguridad de la ONU, ante los últimos hechos, se reunió de urgencia condenando las pruebas impidiendo la desnuclearización norcoreana. Hacemos un llamamiento a todos los miembros de Naciones Unidas, especialmente a los del Consejo, decía la embajadora estadounidense, para que se unan a nosotros para condenar este comportamiento imprudente e instar a Corea del Norte a abandonar de manera completa, verificable e irreversible sus programas de armas ilegales y participar en la diplomacia hacia la desnuclearización. Los expertos advierten que las recientes pruebas de Corea del Norte sugieren que podría haber una escalada aún mayor en las pruebas de armas en el horizonte. Estas acciones de Corea del Norte son una amenaza para la paz y la seguridad de nuestro país, región y la comunidad internacional, y es absolutamente inaceptable. Sin embargo, se abre la posibilidad de una prueba nuclear anunciada por Surcorea y Estados Unidos desde mayo, luego de evaluar imágenes de satélite que muestran actividad en su centro de pruebas nucleares subterráneo. Séptima prueba nuclear en el país y la primera en cinco años. ¡Soldados rusos!